Bueno, queridos amigos, esta mañana he estado grabando estos vídeos que hago de entrenamiento, de estudio, humilde y modesto de aprendizaje de la gaita. He estado tocando un aire lento, un slower, que se llama Morak of Dam Degen, una preciosidad de aire gálico. Estos días atrás también he estado con aires gallegos, que no son fáciles con la gaita escocesa, pero bueno, los intento. Concretamente la danza del do entrelazado de Ayariz, la muñeira de Chao y la marcha profesional de San Benito. Pero, dadas las circunstancias por las que está atravesando España, y este vídeo va para aquellos amigos que tengo en este canal de YouTube, en el que hago mis vídeos de gaita, humildes, sin ninguna pretensión, solamente que el que lo vea se anime, al que le guste tocar, que vea que hasta una persona que no sabe leer partituras puede tocar una gaita, con amor a la gaita, lógicamente. La gaita, si no la amas, eres incapaz de domarla. Pero la situación de España, y ojalá me escuchasen amigos de Chile, de México, de Ecuador, de Argentina, ojalá, porque la situación de España es absolutamente increíble. Vamos camino de una dictadura, una dictadura camuflada, una dictadura europea, de la agenda famosa 28.030-40, la famosa agenda. Somos los líderes ya, número uno en la agenda. Bueno, a lo que vamos es... Bueno, ya me mandaron dos o tres mensajes YouTube, que estaba infringiendo las normas de la comunidad, que si seguía así, pues me cerrarían el canal o me sancionarían. Ya me da hasta igual. Y eso que tengo un canal de gaita, que es lo que me gusta, y de historia, que me apasiona, ya me da igual. Yo voy a decir lo que pienso para aquel que lo oiga. Con que lo oiga solo una persona, o española, o hispana, me es suficiente. Iba a hacer este vídeo en inglés para mis amigos británicos, pero no, porque ellos se han librado de la Unión Europea. Bueno, España. Ayer, en España, se manifestaron millones de personas gritando, gritando, gritando. Pueblo que grita contra el liberticidio, contra el totalitarismo. Ahí poca política había. Había patriotismo, pero no política. Ayer se gritaba contra un presidente en funciones del gobierno de España que pretende destruir completamente el Estado de Derecho, el imperio de la ley. A cambio de votos, es decir, él infringe flagrantemente el ordenamiento jurídico a cambio de votos. Es decir, mayor caciquismo es imposible. Es decir, yo te doy una ley de amnistía, yo te condono, te perdono miles de millones de euros, por cierto, perjudicando a otras regiones de España, a cambio de tus votos en la investidura. Aquel que me ha olvidado que no sea español, debe saber, si no lo ha buscado, que el Partido Socialista Obrero Español que hay en España fue el perdedor de las elecciones, fue el perdedor de las elecciones de junio, o de julio, ya no recuerdo. Ganó el Partido Popular, bueno, el partido más votado, pero no ha tenido la mayoría necesaria para alcanzar la investidura. El PSOE y sus aliados que forman gobierno con él, comunistas, tampoco tienen esa mayoría necesaria para alcanzar la investidura. ¿Qué ha hecho el sátrapa, el celón, el tirano de España? Vender, vender España a los separatistas, golpistas y filoterroristas de Bildu. Ha vendido España, su economía, su libertad, su estado de derecho, su ordenamiento jurídico, su imperio de la ley, a Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña y Juntos por Cataluña, el partido del prófugo Puigdemont, que está fugado, está evadido de la acción de la justicia por delitos tan graves como sedición, porque en España la rebelión no existe, es curioso, y especialmente, yo diría, malversación. Por coger dinero tuyo, español y mío, y gastárselo en lo que le sale de los cuyons. Gastárselo en fomentar un golpe que fue en octubre del 17 de 2017. Entonces, bueno, pues hoy la situación en España es muy triste, pues como en Chile, como en México, pero en México hay un grupo que se llama los cristeros. Yo soy un apasionado del movimiento cristero. El movimiento cristero es un ejemplo de que un pueblo que tiene una creencia no se deja humillar y esclavizar por un poder corrupto e inmoral. Y los cristeros, al grito de ¡Viva Cristo Rey! se defendieron contra la dictadura del gobierno mexicano, mazón, anticlerical, anticatólico, y no lo consintieron. ¡Viva Cristo Rey! Yo soy un enamorado del movimiento cristero. Bueno, y también en Chile están manteniendo una guerra, una batalla contra la dictadura que pretende el Macri este, o como se llame, que es un comunista, pues es como Allende, pretende hacer lo mismo que quería hacer Allende, y que, bueno, el pueblo no lo permitió. Porque el pueblo es difícil de esclavizar. Y ayer en España gritó el pueblo, gritó que quiere libertad, que quiere un Estado de Derecho, que quiere orden, que quiere imperio de la ley, que no quiere romper a España, que ama a su patria y que cree en la unidad de la patria. Y punto. Y creo que ya está bien de vídeo, porque solo quería decir esto con tristeza, con bastante tristeza, porque estoy seguro que Pedro Sánchez va a salir investido y España va a caer. Si ya estaba cayendo en un abismo a marchas forzadas, va a caer mucho más rápido y probablemente no se va a salvar. Y que viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe.